¡Qué triste mi historia! No sabía que voy a contarle, pero de chiquito a chito me crié Me cuidó mi abuela hasta grandecito y después de grande esto me contó Que mamá estaba grande embarazada, esperando el día que naciera yo Justo en esos días papá llevaron a pelear la guerra del 82 Desde ese día me cuenta mi abuela, mamá quedó sola, papá no volvió Peleando la guerra contra los ingleses, por nuestra Malvinas su vida perdió ¡Qué triste mi historia! No bajó los brazos por mí, ella luchó Llegó el gran día de que yo naciera, mamá la alegría en el parto murió Me quedé solito, me crié guachito, no tuve cariño de papá y mamá Si tengo respeto me enseñó mi abuela, pero le aclaro guachito soy yo Por las noches a veces sueño, que estoy durmiendo entre el medio de mi papá y mi mamá Me despierto y no lo encuentro, y me pregunto solito, papá y mamá donde están Mi mamá que estaba grande embarazada, no bajó los brazos por mí, ella luchó Llegó el gran día de que yo naciera, mamá la alegría en el parto murió Me quedé solito, me crié guachito, no tuve cariño de papá y mamá Si tengo respeto me enseñó mi abuela, pero le aclaro guachito soy yo